¡Feliz tarde! La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Recordemos ese trágico momento Iría llegando, esta era la jornada número 12 De vigilia consecutiva Luego de que un juez quisiera Enjuiciarla directamente con 12 años Sin presentar siquiera una prueba El Lauffer, uno de los más lamentables De la historia suramericana Y vaya que hemos tenido episodios Sobre todo en los últimos años Este momento en el cual el atacante Zabat, un brasileño de 35 años Que recibió hace más de una década En Buenos Aires Intentó con una pistola calibre 22 Detonar una de sus balas En la 100 izquierda De la lideresa peronista Cristina Fernández de Kirchner Este hecho conmocionó a toda la Argentina Hizo que el viernes fuese declarado Como no laborable Marchas por doquier No solamente en Buenos Aires Sino en diferentes provincias De la nación argentina Y el refugio tremendo Pero por otra parte A una rama criminal Que ha comenzado ahora En algunos medios de comunicación A enseñar cómo utilizar pistolas O simplemente desconocer O banalizar este hecho Ahí las investigaciones Se están desarrollando A lo largo y ancho De toda la Argentina Para buscar los responsables Porque alguien pagó por esto Alguien entrenó Todo lo que tiene que ver Con la componenda criminal Y magnicida Alrededor de Recoleta Justamente donde reside La vicepresidenta En Buenos Aires Sobre este tema Y otros tópicos El presidente de la República Nicolás Maduro Moros Sostuvo una interesante Conversación telefónica Con un programa En Radio 10 De Argentina El tópico fundamental Fue bueno Toda la solidaridad Expresa Desde Venezuela De parte de la máxima Autoridad del país Nicolás Maduro Moros A Cristina Fernández de Kirchner Quien es amiga No solamente del pueblo venezolano Sino de los pueblos del mundo Por su talante Por su valentía Por lo que representa En este tiempo histórico Escuchemos que dijo El jefe de Estado Al final Más temprano que tarde Siempre se sabe la verdad Siempre se sabe la verdad Si detrás había un Un grupo No sé Todas esas cosas Hay que investigarlas bien Si detrás había Alguna secta Si la secta Estaba conectada Con alguien De poder económico Mediático O político Si fueron utilizados Producto de la desesperación Del odio Del deseo de arrebanto Bueno A uno le pasa por la cabeza Todo eso Que pudo haber pasado Si es una secta Un grupo Si ese grupo O secta Bueno Me imagino Que hay bastantes elementos Para la investigación Nosotros aquí en Venezuela Si determinamos En el intento De magnicidio Del 4 de agosto Del 2018 Bueno Que se trataba De un grupo Que muchos de ellos Habían participado En las guarimbas Del año 2017 Que era un grupo De extrema derecha Violento Que ya había Practicado la violencia En el 2017 2014 En Venezuela El mandatario Venezolano Agradeció la presencia Divina En este trágico Episodio Del jueves Contra la vicepresidenta Cristina Fernández Así lo agradeció Cuando vimos las imágenes Ya decía Dios puso su mano Si De verdad Puso su mano Y les dio el milagro De la vida A la vicepresidenta Cristina Le dio el milagro De la vida Dios y la virgen Pusieron su mano Y le dieron Mientras uno lee Los elementos Que van surgiendo Y lee Las páginas Web De Argentina Yo siempre consulto La página De página 12 De C5N Creo que se llama C5N Las páginas De ustedes allá Y Viendo Bueno Como decimos nosotros Curucuteando Entre Las páginas Para uno estar más informado Y estado pendiente De las informaciones Que surgen Del por qué Del cómo De todas las circunstancias Del asesino Que Quién es Cómo hizo Todo este tema De Los tatuajes Nazis Etcétera ¿No? Hemos estado pendientes Para entender Entender Sobre todo Con la experiencia Que tenemos nosotros aquí De golpes de Estado Contragolpes Intentos de magnitud Incidio Etcétera Etcétera Tratar de entender El presidente Nicolás Maduro Moros Calificó A Cristina Fernández Como una lideresa auténtica Por su inteligencia Capacidad De compromiso Y sobre todo Lo que enmarca ahora Para la lucha Una Argentina Que viene recobrando Toda la espiritualidad Democrática Luego De lo que fueron Cuatro años de atraso Con Macri A la cabeza Desde la Casa Rosada Y por ello Dijo que la acompaña Moralmente Luego de este ataque De la derecha Que se une Al ataque Del Laufer Esa cosa increíble Ver los hechos Todavía Inclusive hoy Padre Juan Ver la repetición De las imágenes Pareciera imposible Increíble Que esto suceda En pleno siglo XXI Un evento De estas características Y verdaderamente Este intento De magnicidio Ha marcado A todo el continente Dispara las alarmas Y hasta donde Pueden llegar Cuáles son los límites De la violencia Del odio Hasta donde Se puede llegar Nosotros hemos vivido Situaciones Pudiéramos decir Parecidas Luego de un acumulado De ataques De años Nos tocó vivir Aquel 4 de agosto Del año 2018 Un intento De magnicidio Y descubrirlo Además Padre Juan En la investigación Fueron capturados Todos sus autores Materiales Parte de los autores Intelectuales Y todos Confesaron Todos declararon La preparación Quien financió Cómo prepararon Los drones Donde se entrenaron En Colombia Todo, todo, todo Y Bueno Se hizo justicia En buena parte Aunque hay algunos Autores intelectuales Que andan prófugos A nivel internacional Palabra Del dignatario Venezolano Quien ha sufrido No solamente Un golpe de estado Continuado Desde aquel 23 de enero Del año 2019 Sino dos intentos Frustrados De magnicidio El 4 de agosto 2018 El primero Registrado en historia Con drones Plena venida de Bolívar En ese aniversario 81 De la Guardia Nacional Bolivariana Y de igual manera Lo que fue la operación Gedeón Del 3 de mayo Del 2020 En plena pandemia Con la incursión armada Saliendo desde La Guajira Colombiana De un grupo De terroristas Traidores a la patria Y también Allí venían Componentes De ex boinas Verdes Enviados Por Donald Trump Bueno Con toda esa experiencia Ya trazada Venezuela Expresa su más Alta solidaridad Con Cristina Fernández De Kirchner Por cierto También confesó Que esa misma noche Conversó telefónicamente Con quien es Su amiga Y lo más importante Quienes forman Un liderazgo tremendo Las patrias De San Martín Y las patrias De Bolívar En este bicentenario Por cierto Més pasado Bicentenario De ese encuentro Entre los dos gigantes Bueno Con ese mismo espíritu Con Néstor Kirchner Y con Hugo Chávez También Ahora en este siglo XXI Sigue esa amistad Yo lo primero que hice Esa noche fue Enviarle un mensaje De voz al presidente Alberto Fernández De solidaridad De apoyo Y le pedí Que le transmitiera Ese mensaje De apoyo A la vicepresidenta Cristina A su familia A todo el pueblo Argentino Y ayer en la tarde Tuve una Conversación Con la vicepresidenta Cristina Para expresarle Toda la preocupación El apoyo La consternación Del pueblo De Venezuela Y bueno Transmitirle La seguridad De que Esto fue un milagro Esto fue un milagro El milagro De la vida Y que debe estar Ella está muy agradecida A Dios Y a la Virgen De verdad Una mujer muy espiritual Ayer conversamos Una conversación Bien bonita Es la espiritualidad Que une Esta nueva era De siglo XXI La era de los pueblos La era del progresismo La era de la justicia Y el fin De lo que ha sido La dominación Imperial Y la imposición Adrede De un solo modelo Bueno Hablo también De las campañas De odio Venezuela La han querido llevar En 2014 2017 Con guarimbas terroristas A una guerra civil Han querido la confrontación Hermano contra hermano Quieren imponer La intolerancia Y el odio Ante ello Bueno Que ha prevalecido El diálogo Nicolás Maduro Moros El hombre que más veces Ha llamado al diálogo En nuestro país Y buena parte del mundo En más de mil ocasiones Ha impuesto La justicia Y la paz De hecho Presidente Ustedes tienen Una ley de odio ¿No? Correcto Se creó En debate público Una ley Contra los crímenes De odio Y adecuar La legislación Y aplicar La legislación Es muy importante Pero muy Muy importante El mensaje El mensaje De la impunidad Y el mensaje De multiplicación Del odio De la exclusión De los símbolos De la muerte Es lo peor Que le puede pasar A una sociedad Los que lo hacen Al final Son víctimas también Porque toda esa violencia Que pudiera desatarse Y que gracias A la mano de Dios No ocurrió así Toda esa violencia Se devuelve Contra las personas Que sencillamente Promueven eso Y sobre el tema De las campañas De odio Dijo que no solamente Venezuela y Argentina Son víctimas Sino que Es una nueva trama La imposición De una campaña De transversación De censura De exponer A los líderes Y las lideresas Progresistas ¿Para qué? Para acabarlos moralmente Y allí justamente Está radicado Toda esa semilla Del odio De la intolerancia De la irracionalidad Que denota En eventos Como el pasado día jueves Con el atentado Magnicida Contra la vicepresidenta Argentina Nosotros hemos vivido Situaciones como esta Pero no salimos Del asombro De la consternación Que provoca Una situación Que sin lugar a duda Es el resultado De una acumulación Es el resultado De una acumulación ¿Y acumulación De qué presidente? De campaña De odio De polarización Negativa De polarización Excluyente De polarización Basada en la intolerancia Son campañas De odio Que tienen objetivos De guerra psicológica Mira No nos llamemos engaño Las técnicas De la guerra psicológica De las campañas De la guerra psicológica Se conoce muy bien Y son sobre todo Muy bien planificadas Por medios de comunicación Por factores de poder Factores económicos Por oligarquía Y es lo que ocurre Hoy en la Argentina Y quieren imponer Precisamente Para luego Lavar el rostro No olvidemos Que esa semana Le hemos mostrado En diferentes oportunidades Como Ahora medios Como el Clarín Tratan de Poner como héroes A quienes ejecutaron Ese plan Magnicida Inclusive Te llegan a mostrar Cómo se utiliza Un arma Por si acaso A alguien Se le ocurre Ir a una de estas vigilias Que se realizan De manera permanente Para atentar con la vida De la vicepresidenta Del presidente Y de tantos otros Líderes políticos Y sociales De la Argentina Bueno Habló de los cinco poderes Que componen El Estado venezolano Una constituyente Llamada por Hugo Chávez En aquel 1999 Para refundar La república Y fue el voto popular Por vez primera Venezuela tiene más de 20 Constituciones En su historia Y la única Redactada Elaborada Refrendada Con su voto Por el pueblo Fue la de 1999 Y ahí marca Un muro de contención Contra las agresiones Internas Y externas Termina imponiéndose La realidad Es que en Venezuela Hay cinco poderes públicos Y los poderes públicos Paralelos Que trataron de montarse Desde el exterior Fracasaron Terminaron enfrentados Entre ellos Divididos Haciendo el ridículo Haciendo de payasos Y la realidad Es que hay cinco poderes Nosotros tenemos Cinco poderes Constitucionales Aprobados así En referéndum En el año 99 Con la nueva constitución El poder ejecutivo Con un presidente Electo Democráticamente Y en ejercicio Pleno Absoluto De sus funciones Se llama Nicolás Maduro Moro El poder judicial Bueno Con todas sus estructuras Funcionando Bastante bien El poder legislativo Con una nueva Asamblea Nacional Electa por el pueblo En el año 2020 Que sustituyó A la vieja Asamblea Nacional Compilativa Bueno Donde El imperio estadounidense Intentó Utilizarla Para dar un golpe De estado Fracasaron Fracasaron El poder electoral Funcionando Con un altísimo nivel De Tecnología Y de capacidad Para la participación Del pueblo En las distintas elecciones Y métodos De consulta popular Y el poder ciudadano Llamado poder moral Bueno En combate permanente Por la legalidad Del país Contra la corrupción Hay una gran dosis De realidad Un país que bueno Ha ido tomando Su propio camino Construyendo su propio camino De recuperación económica De crecimiento económico De estabilización social De superación De las heridas De guerra Que nos quedaron Recuerden ustedes Que estábamos Escuchando al presidente Nicolás Maduro Moros Luego de que a las 12 Del mediodía Tuvieron un contacto Telefónico Con Radio 10 De Argentina Para tocar Diferentes tópicos Y por supuesto Dar a conocer Cuál es la realidad Política Económica Financiera De nuestro país Pero no podía Estar alejada La hoy campaña Para exigir La liberación Del avión De Intrasur Y los 19 Tripulantes Vilmente Ilegalmente Secuestrados En la Argentina Desde el pasado 7 de junio De este año Bueno Toda Argentina Sabe Y toda Venezuela Que el avión Está secuestrado Está retenido Ilegalmente Ese avión No ha incurrido No ha incurrido En ninguna Ilegalidad Nacional Allá en Argentina Ni internacional Y que sencillamente Es una maniobra Contra Venezuela Como tantas maniobras Para robarnos Activos Cuentas Cuentas Dinero Oro En el exterior Nosotros estamos Haciendo una defensa Legal De El derecho De la empresa Entrasur La filial De la empresa Conviaza Que es la línea Aérea De Venezuela Estamos haciendo Todos los esfuerzos Legales Para recuperar De sus secuestradores Al avión Igualmente Se encuentran En Argentina Les envío un saludo Los tripulantes Venezolanos Los profesionales Iraníes Que no han cometido Ningún delito En Argentina Y tienen ya Casi tres meses Allá No pueden salir De Argentina Es una cosa Increíble De verdad Te digo Es una cosa Increíble Que unas personas Entren a un país Y no pueden salir No han cometido Ningún delito No tienen ninguna orden Ningún juicio Bueno yo Confío Confío en que Podamos lograr La justicia Y más temprano Que tarde Esta maniobra Que viene Desde los Estados Unidos Que la dirige El FBI Personalmente Bueno esta maniobra Pueda desenredarse Se pueda hacer Justicia Y Valga la expresión En justicia Recuperen Su libertad Lo queremos de vuelta Es la campaña Y aprovecho esta oportunidad Para todos los argentinos Las argentinas Que escuchan al mediodía Radio 10 La palabra Del dignatario Venezolano En otros tópicos Ya para cerrar El jefe de estado Se refirió A lo que Hoy comienza Entre dos países hermanos Que no debieron Separarse nunca Pero que bueno Las oligarquías Así como hace 200 años Con San Martín Ahora Por el uribismo Pretendieron La guerra en Venezuela Apostaron siempre A la destrucción A los ataques Ahora Se abre una nueva senda Con respeto Con reconocimiento Con amistad Y con cooperación Entre dos patrias hermanas Nacidas Del mismo hombre Nacidas De la misma espada De la misma causa Libertaria Colombia y Venezuela El triunfo Del presidente Gustavo Petro Y la llegada Del pacto histórico Al gobierno De Colombia Hemos restablecido Las comunicaciones Que importante Para el pueblo No Muy importante Nosotros tenemos 2.229 kilómetros De frontera Con Colombia En Venezuela Viven 6.200.000 Colombianos Y en Colombia Vive un millón De venezolanos Además Hemos tenido Relaciones Relaciones No Fuimos fundados Por el mismo padre El libertador Simón Bolívar El libertador Simón Bolívar Fundó la gran Colombia Éramos una misma Nación de república Tenemos una historia De lucha común Una historia De libertades comunes Somos un pueblo Si hay dos pueblos Parecidos Desde el punto de vista De su identidad Desde el punto de vista De su forma de ser Es el pueblo de Colombia Y el pueblo de Venezuela Y vivimos 4 años De odio Contra Venezuela De conspiración Todas las conspiraciones Venían de Colombia Todas Todas Se convirtió En la base De operaciones Para la conspiración Contra Venezuela Fueron las apreciaciones Del presidente Nicolás Maduro Moro Repetimos Al mediodía En Radio 10 De Argentina Aprovechando por supuesto La cercanía La solidaridad Con la vicepresidenta Cristina Fernández De Kirchner Y además aprovechó Para condenar Todo lo que tiene que ver Con el secuestro Vil Criminal Por imposición imperial Por cierto Un tribunal de Nueva York Mandando en Buenos Aires Pero para finalizar Este bloque De último minuto Queremos también Escuchar la palabra De la primera combatiente Silvia Flores de Maduro Que aprovechó también Para ser entrevistada Y hablar muy bien De la mujer venezolana Que encarna el día de hoy Lo que es la valentía La fortaleza La capacidad Del liderazgo Hoy la mujer venezolana Es punta de lanza Venezuela El primer país feminista Declarado así por Hugo Chávez Y seguido por Nicolás Maduro Moros A nivel global Y así Marca la historia La mujer venezolana Bueno Las mujeres Son las Protagonistas De este proceso Que se vive en Venezuela Y de La confianza Que ha tenido la mujer En aguantar Soportar Y perseverar Y estar en pie de lucha Frente a la familia Frente a los hogares Frente al país Defendiendo Lo que son nuestros derechos Y yo creo que Lo más importante Que pudiéramos rescatar Es eso Nosotros estamos En un mejor momento Actualmente Y eso tiene que ver Con la perseverancia La fuerza Y la confianza Que le ha puesto La mujer El amor Que le ha puesto La mujer A todo este Proceso Para poder llegar A donde estamos Para poder Nosotros Decir que estamos En un mejor momento Y que vamos avanzando Hacia mejores momentos Nosotros tenemos Un futuro Que lo podemos ver Desde ahora Y por eso Y lo vamos a defender La fuerza De la mujer Es la que defiende Todo esto Está activa La mujer En todas las instancias Palabra De la primera Combatiente Cilia Flores En nombre De la mujer Venezolana Valiente Corajuda Consciente Inteligente Y decidida Con su liderazgo A cambiar Este tiempo histórico Y vaya que tiene un rol Protagónico En este resurgir Que tiene la economía El crecimiento La prosperidad Y el emprendimiento Así vamos a cerrar Este bloque De último minuto Recordamos Revisamos Todas las apreciaciones Del jefe de Estado Venezolano Nicolás Maduro Moros En torno A la condena Al atentado Tanto terrorista Como criminal Directamente Contra Cristina Fernández De Kirchner El pasado día Jueves Pero al mismo tiempo Como se exige La devolución Del avión De Intrasur Y los 19 tripulantes Que se han liberado De inmediato Y también Exposición De como hoy Venezuela Ha vencido Afortunadamente Con justicia Con diálogo Con racionalidad Esas campañas De odio Promovidas Por la derecha Tienen mucho Tienen mucho De verdad De amistad De tiempo histórico De camino Por andar Entre la patria De San Martín La nación argentina Y la patria De Bolívar Su cuna La república bolivariana De Venezuela Así despedimos Este compacto De último minuto Bien atentos A esta La mejor pantalla Del planeta La venezolana De televisión Bonito y productivo Domingo para todos Y para todas Música 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 Gracias por ver el video.